La cabecita de tu bebé La cabecita de tu bebé Muy bien, vamos a hacer Dos mediciones Aquí en su cabecita Y ahorita Te digo, tu bebé se encuentra en posición cefálica Es decir, está bien Bien acomodado para nacer por biovaginal Vamos a medir Lo que es el diámetro biparietal Y vamos a medir también la circunferencia cefálica Muy bien En cuanto a la medida del diámetro biparietal 8.30 centímetros Este lado vamos a medir la circunferencia de su cabecita Circunferencia cefálica 27.76 centímetros Ahora vamos a compararlo con otras medidas de su cuerpecito Para ver que todo ande bien Ahí vemos ya sus manitas, sus piernitas De este lado vemos la espalda del bebé El dorso está hacia la izquierda Ahí vemos ya bastantes movimientos Esa es la columna vertebral del bebito Se aprecia normal la columna No se ve ninguna malformación Ninguna deformidad A nivel de una columna Ahí estamos viendo la unión de la cabeza con el cuello Vamos a buscar que no tenga circulares de cordón Muy bien Ahorita ninguna venita Está enredando su cuellito Entonces está bien Bien Ahí vemos el corazoncito de tu bebé Vamos a ver si le podemos hacer más grande Muy bien, aquí podemos visualizar Este es el corazon fetal La parte de arriba, las auriculas Y abajo los ventriculos Estas son las válvulas Las válvulas del corazon Vamos a escuchar que todo ande bien Con el corazoncito de tu bebé Ese es el corazoncito del bebé El corazoncito se escucha bastante bien Se escucha fuerte, vigoroso Rítmico Es normal, ahí ya se movió Y vamos a medir la frecuencia Cardiaca fetal 142 pulsaciones por minuto La frecuencia está completamente normal Ahí vemos los huesitos de su piernita Las piernitas están hasta acá arriba Próxim maneras Y ahí se vuelve a mover tu bebé No deja que lo miramos Míralo ¿No se deja de ver? Sí, ahorita te digo bien Queremos medir su piernita Pero cuando yo le voy a congelar la imagen Se mueve Parece que ya queda bien Muy bien, de este lado Aquí vemos el femur del bebé Esta es la piernita Este círculo que vemos es la circunferencia de su estomadito Vamos a ver cuánto mide la longitud femoral Y dices que tu bebita nací en septiembre Muy bien Muy bien ¿Recuerdas qué día? No sé, es que está en el 30 Muy bien, aquí por la medida de la longitud del femur 6.58 centímetros Lo que nos da una edad gestacional de 33.6 Y una fecha probable de parto para el 4 de octubre Del 2022 Las fechas varían, ¿eh? Porque el ultrasonido solamente se basa en medidas Pero no está desfasado más allá de una semana Entonces coincide con el ultrasonido previo que te hiciste Muy bien En cuanto a la medida del abdomen Son 30.55 centímetros Peso aproximado 2.271.15 gramos Todavía le falta, ¿eh? Le faltan cerca de De 5 a 8 semanas Entonces Muy seguramente va a ganar más peso Placenta fúndica corporal Posterior Granum 2 de maduración Escasas calcificaciones Y ahorita el orificio cervical está completamente cerrado No hay ningún indicio Esto que te estoy señalando aquí es la placenta ¿Sabes? Esa es la placenta Y empezamos a ver algunas calcificaciones Este en un grado 2 de maduración Cuando ya veamos muchas Ya va a estar listo para nacer tu bebé Todavía no le falta Y esta es la entrada de la matriz El orificio cervical Ahorita está completamente cerrado Muy bien El grosor placentario Es de 3 centímetros Y la longitud cervical De 2.01 centímetros Ahí estamos viendo el líquido amniótico Lo más negrito que vemos En el ultrasonido es agua Ya tiene suficiente líquido Líquido amniótico 7.43 centímetros 43 centímetros Observamos líquido en los cuatro cuadrantes Eso es bueno Muy bien Es un bebé que se mueve bastante Tiene muy buena vitalidad fetal Aquí estamos buscando el sexo fetal Muy bien Vamos a ver 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 Esa que vemos ahí es el córdono umbilical. Por ahí aparece el sexo. Muy bien, esto que vemos aquí, estas son las bolsas escrotales, quiere decir que es un hombrecito, es un niño. Así es como se ve un niñito a esta edad gestacional. Siempre es más fácil ver el sexo después de la semana 28. Entonces tú ahorita ya tienes aproximadamente 33. Ya se puede ver con mucha mayor facilidad. Con mucha imaginación, esa es la carita de tu bebé. Podemos ver también el hueso nasal. No está presente, ahorita se descarta con esto, la vi paladar hendido. La carita del bebé se ve muy bien. Muy bien.